de la coalición PANPRD y Movimiento Ciudadano. Los afectados manifestaron que durante el evento de la candidata a la presidencia municipal de José María Morelos por Quintana Roo al frente, integrantes del equipo de Rosana Romero rompieron los focos del evento para evitar que el evento se llevara a cabo. Los saboteadores, al ver que la gente les prestó otro lugar para seguir con el proselitismo de Sofía Alcocer, en venganza impactaron el carro de perifoneo de su oponente contra un taxi de uno de los simpatizantes por Quintana Roo al frente, huyendo del lugar bajo la complicidad del presidente del PRI municipal.